¡Suscríbete al canal! No me quejo. ¿Pero? Pero, ¿pero qué? No sé, cuando uno dice no me quejo, siempre va un pero después. No, 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 ¿por qué? No, porque yo que sé, nada. ¿Por qué? No, 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 tengo una vida bastante aceptable. Sí. Creo yo, ¿no? Yo también creo. ¿Tú crees? ¿Pero la tuya o la mía? La tuya, la tuya, la tuya, sí. ¿Te parece más aceptable la tuya que la mía? No, 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 quiero que eres más tú la tuya que la mía. Yo creo que sí, que es más aceptable la tuya. Me estás liando, ¿eh? No, pero yo no te estoy liando para nada. Me estoy liando de mala manera. Que no te estoy liando. Que me lié. Que no te lío, que te digo que la tuya me parece más aceptable que la mía. Mía, bueno. ¿No crees? No sé. Depende. ¿De qué depende? Depende porque hay muchas cosas de las que ocuparse en la vida. No, claro, por supuestísimo. Claro, es que eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Pero el veraneo lo tienes, está bien. El veraneo, el veraneo hoy, ahora mismo, hace un sol, un sol, pero es que no me gustan los cielos con alguna nube. Vaya, por Dios. Estas nubes, no me fío de ellas yo. Son estas nubes que lo mismo vienen que se van, ¿sabes lo que te digo? ¿Te duele la rodilla o algo? No, 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 a mí no me duele nada, absolutamente. Me duele cuando... Hay gente que cuando va a llover les duele algún trozo del cuerpo. Yo no, no, pues no. Yo ese tipo de dolores no los tengo, gracias a Dios. No, 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 no. Es una cosa que te avisan de que tienes que llevarte el paraguas. No, pero eso era, ¿sabes qué? Eso fue, me duró durante años por un accidente de coche que tuve. ¿Sí? Que me fracturé la cadera, la pelvis y todo eso. No, no sabía. No, no iba conduciendo yo, ¿eh? Ya, ya, pero que no sabía que había sido accidente. Bueno, se nos vino una señora, una imprudente, una imprudente que se puso nerviosa y en lugar de dar la curva a la derecha la vio a la izquierda y en lugar de entrenar a la celda. Pobrecita. Bueno, pobre tú, que te hubieran que operar. Sobre todo eso es lo que yo pienso, claro, pobre yo. Claro, claro. Claro. Y entonces ahí sí te dolía cuando hacía mal tiempo, cuando llovía. Sabía cambios de tiempo, sabía perfectamente, pero luego ya pasaron los años y ya no, ya no he vuelto a tener cambios de, ser dolores por cambios de tiempo ni nada de esto. Una vida muy tranquila, ayer un día muy tranquilo. Bueno, bien, salí por la mañana, di una vuelta, hice unas cosas, acompañé a una amiga mía a buscar unas tarjetas para una cena, para poner puestos en una mesa, en una mesa para un almuerzo, perdón, no para una cena, para un almuerzo. ¿Y eso dónde lo venden, las tarjetas esas? ¿En las papelerías? No, aquí en una tienda de regalos. ¿En tienda de regalos? Sí, en una tienda de regalos y entonces tienen diferentes modelos, pues en navidades tienen modelos de navidades, tienen para una mesa de casa más seria, para una mesa de jardín, para todo esto como esta amiga mía va a dar el almuerzo en un jardín de su casa. Bueno, pues entonces compró 50 tarjetitas. Mira. ¿Sabes? Sí, sí. 50 tarjetitas y así cada uno se sienta donde le dicen. Y no como alguna que yo conozco que cambia, que cambia los puestos de las mesas. ¿Y tú no lo has hecho nunca, José Miesa? No, yo eso no. ¿Seguro? Yo eso no, 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 yo eso no. Yo a lo máximo que he hecho es, no en una cena de 8, de 10 o de 12, sino de repente llegar a una cena de esas y que te toque una petarda. Por eso te digo. Sí, perdóname, no tengo nada contra vosotras, pero siempre es una petarda, porque al petardo lo dominas mejor, pero la petarda no. Ya. La petarda, esa petarda que sale en las revistas, que pretende ser rica que no lo es tanto, que pretende ser elegante cuando no lo es, que pretende ponerse en bikini cuando ya no tiene edad, que todo ese tipo de personaje es el que me pone muy nervioso. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Cambiaste las escenas esas? Ah, no, pues directamente o me cojo y me marcho, o me cojo y me marcho, o directamente me voy a la organización. Estoy refiriéndome cuando es una cena de estas cenas, de estas cenas que digo yo de postureo, de presentación de un producto, de cena publicitaria, ¿no? Cenas publicitaria, que cada vez voy a menos porque me divierten menos, porque en el fondo, en el fondo, en el fondo no son nada, es que no son nada interesantes esas al final, ¿sabes? O sea, ya te das cuenta y dices, mira, ya he estado en todo lo que tenía que estar y ya no me compensa, no me compensa hacer mayores esfuerzos, ¿sabes? ¿Ves de repente que se ponen unos smoking ellos horrorosos? Ver que quieren ser originales cuando no lo son, ver que nunca han tenido un pasado y que creen que van a ir estupendos y cuando lo único que hacen es ir de mamarrachos, en fin, todo eso. Porque la mujer se puede permitir lo que quiera, el hombre, cuidadito, cuidadito, porque claro, porque con cuidado, cuidadito. Entonces es que no me divierte, no me divierte. ¿Sabes lo que pasa? Te haces, con los años, te haces selectivo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí también, sí. Y dices, prefiero, prefiero cenar con una persona normal a cenar con un cretinoide de estos que en el fondo... No, lo que pasa es que en una cena donde no conoces a la mitad de la gente, de repente te encuentras en un lugar donde... ¿Cómo que no conoces a la mitad de la gente? ¿Tú siempre conoces a la gente? La mayoría de la gente los conoces. Ah, vale, vale. Claro, la mayoría de la gente los conoces. Ya, ya. Claro. Pero son de este tipo de personas, ¿sabes? Que tienes que explicarle un poquito. Entonces, es que no me interesa ya definitivamente todo eso. A mí me interesan ya mis amigos y mis amigos que los tengo buenísimos, importantísimos, guapísimos, elegantísimos. Cuando digo, no hago como hacen ahora, ¿no? Elegantísimos, elegantísimas, famosísimas, famosísimas. Que me parece, me parece, eso me parece de mal castellano, de mal español, de mal todo y me parece una novedad que de estos tiempos totalmente ridícula, ¿comprendes? Tú usas el género para todo, te englobe a ellas y a ellos. ¿Es así o no es así? Pues claro que sí. Que luego son los que, luego son los que a la hora de saludar, saludan primero al señor y a ella la dejan como de lado. Ya, ya. En fin, ya sabes ese tipo de cosas, ¿no? Sí, 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 así es. Que son, que se van a sentar y se sientan y tiene una señora al lado que todavía no se ha sentado. En fin, ese tipo de cosas que son verdaderamente intolerables. ¿Por qué? Pues porque lo que habría, lo que habría que implantar en los colegios, en las academias, en los centros de instrucción, de los jóvenes y niños. O de lo que fuera. Es una cosa que se llama, que se llama educación. Nosotros, yo, por ejemplo, cuando era niño, independientemente de lo que te pueden enseñar en casa, siempre mientras se comía en el colegio interno, había una lectura que era cortesía juvenil por Emilio Alonso Burgos. Es un libro absolutamente delicioso. Sí, creo que se lo compró y todo, este, al Sina. Se lo compró porque le dio mucha, le provocó mucha curiosidad y se lo compró y era un libro maravilloso. Cortesía juvenil por Emilio Alonso Burgos. Sí, sí. Y entonces, entonces, claro, solamente había una carcajada, ¿no? En eso, había una carcajada que no, no estaba bien explicado, que decía, se colocan las manos siempre sobre las faldas. Uy. ¿Sabes lo que significaba? El mantel, el mantel, el mantel, que lo tenías que tener sobre la mesa, ¿no? Las faldas, no tocando las faldas del mantel. Las faldas es lo que rodea al mantel. Lo que cae, lo que cae. Que ahora ya, que ahora ya, cada vez ves menos manteles, cada vez ves menos manteles, se sacan el tema de los individuales, que han existido toda la vida, por supuesto, pero yo he sido poco de individual, pero en mi casa de Madrid tengo una mesa de cristal y ahí sí pongo individuales, pero yo con mesa de madera generalmente no pongo individuales. Lo que pasa es que ahora en los colegios, si tú quieres hacer eso y hacer una lectura para que todo el mundo escuche, yo conozco muchísimos colegios que los comedores, las cuidadoras y las que controlan el comedor tienen que usar un megáfono, porque hay una escandalera que alucinas. Que hay una, ¿qué, perdón? Escandalera, escandalera, escandalera. Bueno, es que no saben tampoco enseñar a los niños a hablar, claro, porque seguramente en su casa mamá y papá hablan a gritos. ¿Tú crees? Claro, pero bueno, por favor, ya no tenga para la menor duda. Yo creo que no, yo creo que es que en el colegio son tantos, no es que no lo sé, antes a lo mejor tenían miedo o no sé, o que estaban más acostumbrados a tener, o más respeto, no sé, tampoco es respeto. Bueno, pues es respeto, claro, porque no tienes por qué dar, no tienes por qué hablar a gritos, porque la gente no es sorda, ¿no? También los comedores están mal insonorizados, dices cualquier palabra y ya suena retumba por todos los sitios. Pero mira, vamos a ver, ahora están mal insonorizados, pero antes es que no tenían sonorización, o sea, era igual, o sea, estaban todos... ¿Pero se leía aquello con micrófono o cómo se hacía? No, 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 o sea, es que todo el mundo estaba en silencio, es que todo el mundo estaba en silencio, entonces imagínate que era un comedor donde había 100 niños. Sí. Y en medio del comedor y un poquito en un estrado lo leía uno, luego leía otro otra parte, luego otro otra parte. ¿Los alumnos leían eso? Los alumnos, claro, 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 los alumnos, y luego iban unos señores dando vueltas por el comedor, generalmente, esto en todas partes, en todos los colegios donde ellos estaban internos, iban los señores, el cual decía, coge bien el tenedor, coge bien el cuchillo, no estás cogiendo bien esto, no estás cogiendo lo otro, ¿sabes? Sí, sí, con mucha disciplina, sí. No tienes puesta bien la servilleta, no tienes puesto, es que ese tipo de cosas es lo que no, no se ha cuidado absolutamente nada. Y ahora te dicen aquello de que como los padres tienen tanto trabajo y tantas cosas, pues tampoco. Y luego, pues, 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 pues las consecuencias. Así salimos. Son, las consecuencias son las que. Tienen idea. Claro, pues eso. Muy bien. ¿Y eso venía, a qué venía esto? ¿A qué venía esto? No se trata de, no se trata de tener un finish school, que era una cosa que había antes para señoritas, ¿no? El finish school, que iban, que iban a aprender todo ese tipo de cosas, pero todos los que hemos ido a colegios como Dios, manda, hemos hecho eso, o nos han hecho eso, o nos han enseñado eso, ¿sabes? Que es bastante más importante que dos y dos son cuatro, cuatro por dos son ocho, porque al final aparecieron las, las calculadoras. Y ya no hace falta pensar tanto, claro. Que yo, que he luchado tanto con las matemáticas porque me espantaban, de repente vi a mi hermano Quique, que estaba preparando, que estaba estudiando en el 10, en Barcelona, y de repente le dijo a mi padre, necesito una Howlett Packard, que aquello me quedó a mí, grabado, y dije, ¿y este qué quiere ahora? ¿Un Packard? Un conchazo, ¿no? Y era una, era una calculadora. Y ellos estudiaban con calculadora. Y dije, o sea, que este, que no necesita hacer nada, simplemente se lo va a hacer una calculadora. Y hoy día, pues ya me dirás, pues, para mí es más importante que sepan comer bien, que no que sepan hacer eso, porque desde el teléfono móvil puedes hacer lo que quieras. Convertir todo en lo que te dé la gana. Si es que vivimos ya de otra manera. Sí. Así es. Y eso nos falta. Eso no es decir, es que ya no hay cultura ni nada. No, no. La cultura es otra cosa. La cultura... Hay adelantos y hay que utilizarlo, si ya está. Exacto. Y nosotros no hemos tenido yo, completamente, no he tenido ese tipo de cosas. He tenido que memorizar todo ese tipo de asuntos, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy? Pues, ¿qué voy a hacer hoy? Pues, I don't know, que dicen los ingleses. No tengo ni idea todavía. Bueno, tengo que ir ahora a la doctora González. Ah, para que te haga una revisión del ojo. Claro, que hoy me toca, hoy es martes. Vale, vale. Y me va, me va... ¿Cómo estás? Que no te pregunto. Me soy una descartada. Pues no me preguntas, porque yo estoy divinamente, porque estoy muy bien atendido por esta doctora y se ocupa muchísimo de mí. Y que conste una cosa, que es la seguridad social. Muy bien. O sea, es la seguridad social. Porque de principio me llevaron a la seguridad social, ¿eh? Y... Y... ¿Para una vez que la usas? Está mal, claro. Oye, yo empecé a usar la seguridad social para las vacunas. No tenía ni una tarjeta. Ah, es verdad. No sabía yo qué era la tarjeta. Es verdad. Claro, pero es que yo tengo un seguro privado. Ya. Y luego resulta que una señora se enfadó conmigo en Madrid, una médico, que por qué tenía un seguro privado. Y pasina... No te puedes imaginar todo lo que le dije. Ya. Dije, debía de estar usted encantada porque... Claro. ...dejo sitio para atender, para que tenga usted más tiempo para atender a los demás. Exacto. No, ¿es así o no está aquí? Que sí, que sí, que así es. Claro, ya está. Ya está. Pues, Josémi, un beso enorme. Mañana te vuelvo a llamar. Gracias, adiós. Venga, pasa buen día. Adiós.